Buenas gentecilla que tal como estáis aquí a Pixelados y chicos estamos aquí en el aeródromo de Castellón voy a saltar por mi especial medio millón de suscriptores ya sabéis que llegué hace no mucho estoy aquí con Lorena que no sé si lo he dicho chicos pesad el botón de like a ver si llegáis a 15.000 me haría muchísima ilusión porque creo que es un especial muy épico y bueno chicos he venido gracias a Skytime vale Skytime tendréis toda la información en la descripción así que muchísimas gracias Skytime por permitirme hacer esto y para que todos vosotros podáis disfrutar de ello chicos la verdad es que no estaba acojonado me he levantado hoy como si fuese un día normal pero a medida que me he ido acercando a Castellón sabéis que soy de Valencia a medida que me he ido acercando a Castellón se me ha empezado a hacer más blanda la caca y como me tiro un pedo me cago directamente entonces chicos he estado viendo gente tirándose en paracaídas ya y salen muy contentos tengo que decirlo así que bueno en pocos momentitos me pondré el paracaídas y estaré dispuesto a saltar o sea tengo mucho miedo chicos así que no ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ya no queda nada! ¡No queda nada! ¡Cómo van los nervios! Bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¡No queda nada! 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 Bueno chicos, por esos medio millón de sus tintores, creo que lo hemos logrado. Gracias chicos, hoy nos cruzamos. Gracias. Gracias. Gracias.